Hola que tal, en este video te voy a mostrar como crear una pagina web en tan solo 10 minutos Ya, algo asi va Dejando a un lado todas las cosas tecnicas que no necesitamos que solamente paralizan Si, asi es como Asi, exactamente Alright, con eso dicho vamos a mirar la intro Es terrible Ok, muy bien, pues dejando a un lado mi espectacular introduccion Perdón, un poquito malo de la garganta Vamos a mirar como crear una pagina web en tan solo 10 minutos vamos a utilizar Bluehost Bueno, entrando en materia Ahora vamos a necesitar 3 cosas para crear este sitio web Ok, me imagino que si estas buscando crear un sitio web Quieres vender, vender algún producto Simplemente dar información Pero para ello ocupas un sitio donde la gente te visite en linea Para hacerlo mas facil, digamos Si tu quieres abrir una tienda, un negocio tradicional Digamos un negocio de ice cream Como se mira aqui en la pantalla Pues tu vas a necesitar este lugar para poner tu negocio No, vas a poner el negocio y todo Vas a ocupar el establecimiento Que va a ser este tierra, un edificio Y pues un lugar donde la gente vaya a mirar No, ahora para hacer nosotros nuestra tienda en linea Digamoslo asi, nuestro negocio Para hacer mas facil En vez de tierra, pues vamos a necesitar un alojamiento Que viene siendo el lugar donde nosotros vamos a guardar nuestra website So, vamos a ocupar alojamiento Ahora, en vez de un edificio para poner nuestro negocio Lo que vamos a ocupar es una WordPress software Que es donde tu vas a meter la información Donde tu vas a poner la mercancía dentro de tu edificio En este caso es tu contenido, tus videos, lo que tu quieras inscribir Ok, y la tercera cosa que vamos a necesitar es una dirección So, ya tienes el lugar para poner tu tienda Tienes el edificio Ahora ocupas una dirección para que la gente vaya a buscarte Bueno, con un sitio web, trabaja de la misma manera Tu ya hiciste el sitio web Ya tienes tu alojamiento Ahora ocupas un dominio Que es una dirección donde la gente te viene a buscar Digamos, haciendo el nombre de tu negocio Punto com O algo asi, ¿no? Para que la gente te busque Básicamente son las tres cosas que tu vas a necesitar Un hosting, ok Para alojar tu website Un dominio Y pues hacer un WordPress Instalar WordPress Todo esto lo vamos a hacer bien fácil y sencillo Utilizando Bluehost Con Bluehost tu puedes Básicamente Como rentar ese pedazo de tierra Para hacer tu website Y ellos se van a encargar de Con tan solo un clic Instalar tu edificio En este caso tu sitio web También te van a regalar un domain gratis Ok Cuando te ingreses a Bluehost Entonces vamos aquí a entrar un poquito a Bluehost Cuando te ingreses al enlace de abajo Se va a mirar a una pantalla como esta Te voy a dejar el enlace de abajo Para que inicies con Bluehost Entonces ya que estés aquí ¿Por qué Bluehost? Pues como te digo Tiene un dominio gratis Con una básicamente Con un clic Instalas una WordPress Que es donde vamos a hacer el sitio web Y aparte tiene el soporte 24-7 Que el soporte de ellos es excelente Es fenomenal So le vas a dar aquí Donde dice Comenzar now Get started Ok So Quiero recalcar que ese servicio de Bluehost Tiene el servicio 24-7 Y el servicio es excepcional Puedes comenzar con este El básico El de 3 a 45 al mes O le das ahí en seleccionar el programa Tu ahí miras más que nada Las cosas que te ofrecen Y aquí Donde viene lo importante No Aquí tu vas a poner este Un sitio Tu dominio Ok Por ejemplo O si ya tienes uno Puedes poner uno Pero ellos te van a dar unos O toma ventaja De que te dan un dominio Este Puedes poner Por ejemplo Tu dominio Algo así ¿No? Por ejemplo .com Next Y te va a decir ahí Si está disponible Tu dominio Cuando le des en siguiente En este caso Creo que el mío Si estaba disponible Perfecto Ya estoy aquí ¿No? Algo bien Este importante De este lado Te van a pedir tu información Tú ya sabes Este Cosas de rutina Que te van a pedir Que siempre Te piden en todos lados A donde tú vayas Te van a pedir este Tu primer nombre Tu apellido Información básica Que aquí tú la vas a llenar ¿No? Después en la parte de abajo Pues te dicen Que pongas tu tarjeta Con la cual vas a pagar Lea un poquito Aquí este lado Que son las cosas Que tú vas a necesitar Cosa que Es normal Ya que Ya que ingreses En este caso Yo tengo mi cuenta Voy a darle aquí a ingresar Para ingresar a mi cuenta De Bluehost So ya listo Ya rentamos Como quien dice El terreno En donde vamos a alojar Nuestro sitio web Que ese es el primer paso A hacer Ahora el segundo paso Es hacer el edificio En este caso Instalar El WordPress Software So vamos a ir aquí Donde dice Aquí este es el panel principal Donde dice Instalar a WordPress So vamos a darle click ahí Para instalar el software Y está cargando ahorita La computadora Seguimos cargando Ahora el dominio El dominio Aquí tú seleccionas El dominio Yo en este caso A ver Voy a utilizar este dominio Para hacer este La website Que vamos a hacer Como ejemplo Le das en siguiente Ok Y ya vas a comenzar A instalar El software Ok Perfecto Te dice que pongas Su nombre Y un correo electrónico Ya no tienes Ya todo está automático Eso simplemente Le das en siguiente Ok Ya se está descargando En este caso Se está instalando Dice que Como puedes mirar Se está instalando ahorita Dale unos minutos No hagas nada raro No le pides apretar Déjalo que se tome su tiempo Porque ahorita Se está instalando Este sistema Ok Solo vas a dejar Que se instale Para así tu poder Ya que tengas tu edificio Ya rentamos el terreno Ahora ya que tú tengas Tu edificio Para empezar a construir Este sitio web Ok Listo Dice que ya se instaló Completamente Nos vamos a ir al correo Que es donde nos mandaron Nuestra dirección Ok Ya que estés en el correo Te van a mandar algo Como eso Que se va a mirar De esta manera Aquí Bien importante Este básicamente Va a ser A donde tú te vas a ir Este es tu password O algo que yo te recomiendo Que hagas Es que pongas Por ejemplo Todos estos números Y letras bien raros Los copias Y los pongas En una nota En algún lugar Para que no se te vaya a olvidar Ok Este porque Te mandan el password Con muchas Este letras So básicamente Este Ahora te ingresas Bien pues después Te va a aparecer Una pantalla como esta Si algo no te aparece Déjalo Déjalo que Le de tiempo Pero te tiene que aparecer Una dirección como esta Por ejemplo Tu dominio .com Flash WP Diagonal Login Ok Diagonal Eso es para que te mande Al sitio WordPress Te digo Si no aparece en el momento Déjalo que Unos segundos Aquí por ejemplo Yo voy a poner Este el correo Con el que Ingresé En este caso Y voy a poner El password El cual me mandaron ellos So le voy a dar Este login Como que Me voy a ingresar Para así Ingresar al sitio Para construir Mi página web So después De unos segundos Este No quiero que se guarde Después de unos segundos Se va a aparecer Un panel como este Que te dice Este que ya Este Ya está instalado Aquí lo que tu vas a hacer Este Es simplemente Algo bien sencillo Vas a hacer un par de cosas Por ejemplo Te vas a ir aquí Donde dice Settings Ok Y aquí en Y aquí en En vez de que diga Otro sitio web Le vas a poner Por ejemplo El title El title Digamos yo Por ejemplo Siete ingresos Siete ingresos Sitio oficial Por ejemplo Por ejemplo En vez de aquí Vamos a ponerle Por ejemplo De que se trata Construyendo Construyendo Por ejemplo Cada millonario Tiene un promedio De siete fuentes De ingresos Un ejemplo Algo así Y aquí Ya que está esto Simplemente le vas a dar En salvar Ok Salvar Cambios Ok Te vas a ir a Appearance Ok Te vas a ir a Appearance Y aquí en Appearance Te va a aparecer Los teams Que tu puedes elegir Tu puedes mirar A todos los teams Que ellos tienen Por ejemplo Podemos Hay más Puedes darle New Y te va a dar Otras opciones Para que escojas Más Y aquí tu puedes Escoger todos los teams Que ellos tienen Ok Para mantener simple Este video Lo que voy a hacer Es activar este team Lo voy a activar Y ya está activado Solo que yo voy a hacer Aquí es Básicamente Agregar una página Que va a ser Mi primer pieza De contenido Digamos Mi primer material Lo que yo voy a poner Allá afuera Al público No Por ejemplo Yo voy a poner aquí Por ejemplo Bienvenido Bienvenido A siete ingresos Por ejemplo Ok Aquí tu ya puedes Escribir cualquier cosa Que tu quieras Sitio oficial Bienvenido a siete ingresos Sitio oficial Bienvenido a siete ingresos Ahora por ejemplo Aquí lo puedes poner Hablamos de O voy a poner por ejemplo Algo más como hablamos De emprendimiento Hablamos de emprendimiento Si tu quieres agregar Aquí una imagen Puedes agregar A una imagen Este Yo aquí en este caso Vamos a Importar una Se voy a importar Digamos Este Esta otra Le importamos La imagen Listo Ya nomás Insertamos La imagen Listo Ahora si tu quieres Esto Esto por ejemplo Que resalte O tu aquí puedes Por ejemplo Ponerle Aquí más Bold Aquí si tu quieres Estas Estas líneas Aquí Este Puedes Jugar con ellas Puedes Que se miren Dobladitas Como sea Tu puedes ingresar Enlaces O por ejemplo Yo aquí voy a poner Un enlace Que yo quiero insertar Para yo poner Algún enlace Voy a irme Por ejemplo A mi canal Digamos Quiero poner Algún video Quiero promocionar Algún video Que se yo O simplemente Quiero promocionar Mi canal Copeo Este El de este De mi canal El 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 Y regresamos Acá Aquí lo pego Digamos Si yo quisiera Promocionar Youtube En este caso Aplicar Si yo quiero Que esa imagen También sea Un Un enlace Le doy Clic En el Enlace A la imagen Perdón Y me aparece La opción De que ponga El enlace Le hago pegar Y para terminar Le hago aplicar Listo Ya tengo Mi página Ahora lo único Que yo tengo que hacer Para publicarla Es hacerle aquí Donde dice Publish Y mi sitio web Ya va a estar Listo Con mi dominio Como yo lo hice Va a estar listo Hacia el público Ya está Ahora si tu quieres Mirar tu página Así es como Seguir mirando Tu página Ok 7 ingresos Cada millonario Tiene un promedio De 7 fuentes De ingresos Bienvenido A 7 ingresos Aquí está Así tu puedes Jugar con las opciones Puedes ir mirando Más cosas Para que así Tu juega un poquito Con ellas Para que tu mires Que es para ti Que es lo que no es Ok Alright Eso fue un poquito Rápido acerca De como crear Un sitio web En tan solo 10 minutos Te voy a dejar El enlace De Bluehost Para que te ingreses Cuando estés listo Para crear tu sitio web También te invito Si este video Te ha apoyado Te invito a que dejes Un like Y me des un comentario Te invito a que te Inscrevas al canal Como siempre Voy a estar descargando Videos sobre maneras De ganar dinero En internet Ingresos pasivos Considera también Seguirnos en Instagram Estamos publicando Bastante contenido De valor Continuamente Con eso dicho Mi nombre es Miguel Valencia Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima